¿Qué pasa troncos? Aquí estamos nuevamente en el canal para mostraros otra colaboración Un rollo parecido a lo que hicimos con Julián F Tarjetaza que os pongo aquí para que paséis por su canal Esta vez aquí veis a Puerto Rico Pero vamos a hacerlo completo, fijaros ¿De qué os suena, eh? De José Méndez y de Juan De los dos hermanos gemelos de Puerto Rico Y además les pongo esta vez también un pequeño guiño No tenía así la aparición de la isla así que he puesto el prehistoric isle Os presento a José Méndez y a Juan Méndez Hola España, Jandro, Morán, Tronca, Ronnie Estamos muy contentos de compartir con ustedes este video súper especial Y sabemos que también lo es para ustedes Antes de comenzar queremos darle las gracias a Jandro Lion Por esta iniciativa que tuvo en invitarnos a su canal Y en especial a todos sus troncos suscriptores Bueno, aquí estamos, somos todo oídos ¿Qué quieren saber? Como en el video anterior vamos a hacer cinco preguntas Para acercar un poquito a Puerto Rico a España Y al revés en su canal Así que os recomiendo que os paséis también por su canal Porque vamos a cruzar los canales con dos videos A la misma hora, en el mismo lugar y en el mismo sitio ¡Dadle caña, hermanos Méndez! Primera pregunta Por favor, a ver si sois capaz de mostrar Alguna cosa especial que tenga Puerto Rico Que vosotros penséis que hace sentir a un español al llegar a vuestra isla Que esté realmente en el paraíso Algo muy especial, vale de todo Ya sea comida, ya sea bebida, ya sea un objeto Lo que sea Alguna cosa que penséis que de verdad Puerto Rico tiene especial Bueno, Puerto Rico es una isla que mide 100 por 35 millas cuadradas Lo que hace fácil que podamos llegar a las playas sin poco tiempo Porque literalmente estamos rodeados de ellas ¿Pero sabías que 100 por 35 se refiere a millas náuticas? En realidad, Puerto Rico mide aproximadamente de 110 a 40 millas terrestres Además, Puerto Rico es un archipiélago También tiene islas municipios Vieques y Culebra A mí no sabía eso de las millas náuticas De todas maneras, seguimos siendo la más pequeña de las antillas mayores Además de las hermosas playas Mucha vegetación Cuevas Montañas Bosques Cuerpos de agua Y mucho más Puerto Rico realmente es un paraíso Pero si nos preguntan ¿Qué es un paraíso para nosotros? Pues yo diría que fuera algo así como Nada, ¿qué tal si en vez de decirlo lo hacemos? Dale, ¿te parece? Claro Bueno Hola chicos Puerto Rico es famoso por los avistamientos de los ovnis Y yo os quería preguntar si es eso verdad Si alguna vez habéis visto alguno O directamente vosotros sois extraterrestres Porque sois majísimos ¿Estraterrestres? Bueno Puerto Rico siempre ha tenido un halo de misterio Con eso de que es uno de los vértices del Triángulo de las Bermudas Y esas cosas Pueblos como Adjuntas, Cabo Rojo, Luquillos, Lajas Son famosos porque se afirma Que han habido constantemente avistamientos de objetos voladores no identificados En Lajas hay una muy conocida ruta extraterrestre Donde se habla de ovnipuertos y cosas por el estilo Hay personas que piensan que es una locura Pero lo cierto es que Atrae movimiento turístico Para personas interesadas en este tema a esta zona No sé tú Pero yo conozco un lugar Donde podemos ver un platillo volador Sin problemas Y podemos enseñarlo ¿Sí que está cerca de donde nosotros vivimos? Este, no es lo mismo decirlo Que mostrarlo Así que vamos a hacerlo Vamos Ay, que aquí está tan chévere Vamos, que la tronca espera Está bien, vamos Nos encontramos en el pueblo de Juana Díaz Donde a un hombre que se llama Roberto Sánchez Se le ocurrió la maravillosa idea De hacer su casa en forma de platillo volador ¿Sí? La casa es completamente habitable Y los detalles de los interiores fueron hechos con material reciclado Sí La casa está tan espectacular que Parece que solo le falta despegar Roni ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué estaba? ¿Fumando? ¿Qué te ha visto? Eh, no Eh, tío ¿Qué aspecto más raro tienes? Ya, en los jaleos que tú me metes y los berenjenales Ay, perdóname ¿Qué tal? Oye, tío ¿Te has enterado que estoy haciendo lo de vlog este con los puertorriqueños? ¿Eh? Con José Mendenza y su hermano Juan Ah, pues, eh No, pero me lo estás contando y me gusta la idea Pues hazle una preguntita Que seguro que a ti te gustaría participar Venga, tío Por supuesto que sí Espérate, que te voy a transformar primero en un puertorriqueño de verdad Toma, esto Coño ¿Eh? ¿Qué te doy los filipaldes? Ahí está Y ahora ya con la banderola Dámela Dale caña Venga, que este soy yo ¡Pregunta! Te voy a hacer una pregunta muy seria ¿Qué prefieres ser? ¿Un mago que hace el payaso o un payaso haciendo magia? Fácil ¿Un mago que hace el payaso? ¿Eh? ¿Por qué tú crees que es más divertido un mago que hace el payaso? Bueno, porque sería algo así como ¿A quién le gusta la magia? A mí me encanta la magia Sobre todo la cartomagia Aquí tengo una baraja Que la puedes conseguir en cualquier tienda Necesito que alguno de ustedes verifique la carta Para que vea que no hay truco Verifíjela Con cuidado Tómese su tiempo Porque voy a usar esta Y barajamos la carta ¡Ja, ja, ja! ¡Es a joke! Vamos, revise esta Esta es la que vamos a usar Revísela con cuidado Tómese su tiempo Porque lo que vamos a hacer realmente es un truco con dinero Pero ¿Alguien de ustedes tiene un billete? ¿Un billete de cualquier denominación? ¿Tienes? ¡Ah! ¡Un billete de 20 dólares! Aquí tenemos un billete de 20 dólares Sí, huele a billete Pues vamos a hacer un truco sencillo Mírelo bien Vamos a doblarlo Lo doblamos otra vez Lo doblamos otra vez Lo doblamos otra vez Y de nuevo Y la magia comienza Ahora lo ven Y ahora No lo ven ¡Muchas gracias! ¿Y tú por qué crees que me ha divertido un payaso que haga magia? Por esto ¡Hola señoras y señoritas y caballeros! Mi nombre es el payaso mágico Y les voy a presentar un truco de magia En primer lugar Le voy a mostrar que aquí dentro de mi colador A ver Saca lo que hay aquí dentro del colador Hay un pedazo de papel Y no hay nada más dentro del colador Y ahora lo que vamos a hacer ¿Me puede mostrarlo aquí? Lo que vamos a hacer es Que vamos a poner este pedazo de papel Que está aquí Y lo vamos a romper en pedazos A ver Ahí se me quedó un pedacito No importa Aquí estamos Aquí está Ahí está Un momentito Aquí está Ya lo tengo Y ahora vamos a meterlo dentro del colador Y ahora sí Vamos a hacer unos pases mágicos A ver Acá pases mágicos voluntarios Eso es Y ahora Vamos a hacer Uno Dos Tres Y ahora saque todo lo que hay dentro del colador Y ahora saque todo lo que hay dentro del colador Y un pedazo de papel A ver Y aquí no No hay nada ¿Cómo va a hacer un pedazo de papel? A ver Y el pedazo de papel Se ha recompuesto Señoras y señores Muchas gracias Definitivamente Estamos de acuerdo En que lo más divertido es Un payaso ¿Qué hace de payaso? Bueno, yo creo que Definitivamente Estamos de acuerdo En una cosa Y es que Hay cosas en las que Nunca estaremos de acuerdo Juan José José Juan Ya que sois gemelos Contándoos alguna anécdota Relacionada con ello Habéis copiado en algún tipo de examen Nos habéis intercambiado en chicas Ya sabéis Ese tipo de cosas Venga Un abrazo Hasta luego ¿Y qué tal si buscamos un lugar Donde sentarnos Para poder hablar sobre eso? ¿Te parece? ¿Me parece? Bueno, si Si nos ponemos a contar anécdotas De tantas que nos han pasado Así Por el hecho de que somos gemelos Pues Hay Hay Varias Este Nosotros dos somos maestros Y Y hemos trabajado en distintas escuelas Entonces Hemos tenido distintos estudiantes Que a veces no saben que nosotros somos gemelos Y a veces Nos encontramos Muchos estudiantes En las tiendas O O en las calles Y empiezan a gritarle a uno ¡Míster! Claro que hay estudiantes que yo no conozco porque no les doy clases Y cuando dicen ¡Míster! Sí Que me están confundiendo con eso Sí Ahora yo estoy más delgado Mi hermano está un poquito Un poquito más llenito que yo Y tengo barba Pero me he dejado la barba Otras veces Pero me he dejado la barba y me he dejado la barba y me he dejado más delgado también Y es cuando estas cosas Han ocurren con más frecuencias Han ocurrido con más frecuencias Han ocurrido con más frecuencias Exacto Anécdotas como por ejemplo una madre de un estudiante de... 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 Mío Nos encontró los dos En un supermercado Pero... Estaban los dos Pero no se había dado cuenta Estaban los dos Y ella me vio a mí Y me dice ¡Eh! ¡Míster! ¿Cómo está? Pero yo estoy con mi hermano Y yo me le quedo mirando porque yo no la conozco Y me dice ¡Míster! ¡No se acuerda de mí! Y yo lo que hago es que le hago así Y ella mira para allá y dice ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que es un gemelo! Sí Sí Eso es gracioso Pero... Pero sí porque no sabía que... Entonces no sabía que tenía un hermano gemelo y se asustó Pues vamos con la quinta y última pregunta ¿Eh? ¿Tú qué haces? Acoplarme Venga, dale ¡Jue, tronca! Bueno ¿Te quieres transformar en una puertorriqueña de verdad? Sí, mola Venga ¡Jajaja! ¡Jose! Esta va para ti Juan, con todos mis respetos José y yo tenemos una apuesta Desde que nos conocimos en el canal Que es lo siguiente Si nosotros llegamos al millón de suscriptores Vamos a mandarle una máquina recreativa Así pues La quinta pregunta dice ¿Dónde vas a colocar esa máquina recreativa Que te vamos a regalar En la celebración del millón de suscriptores? ¿Dónde? Que en dónde voy a poner la recreativa Pues mira Yo me mudo mucho Y no sé en dónde voy a estar Cuando llegues al millón de suscriptores Pero lo más probable es que tenga un espacio Que es donde tengo mi computadora Donde hago mis ediciones Donde escribo Donde tengo mi libreta de las ideas Donde tengo un mueble Para sentarme con calma Tomarme un café Y con mi laptop Escribir los guiones Ese espacio estará en todas las casas Donde yo viva Y ahí en ese espacio creativo Que me encanta Que es el lugar donde yo respiro profundo Y me desahogo En ese lugar Es donde voy a colocar La recreativa Que me regales Cuando llegues al millón de suscriptores ¿Qué te parece? Bueno Muchísimas gracias Por ver un vídeo más Os invitamos A que os suscribáis a este canal Si os gustan este tipo de vídeos colaborativos Y por supuesto Si tenéis ganas de mostrar Vuestro país Y a la vez que nosotros Mostremos el nuestro En vuestro canal Pues podemos hacer Así otro cruce de canales Os lo pongo ahí Dejándolo en comentarios Si os apetece ¿Vale? Y nada Agradeceros a José Méndez Y a Juan Todo su esfuerzo A Ronnie Bigut también Y a Morán Y a la tronca incógnita Que han participado Y nada más tronquis Como siempre os digo Ah Antes de decir la frase final Quiero decir unas últimas palabras Dedicadas para los dos hermanos puertorriqueños Y es lo siguiente Para mí Personalmente Y esto lo digo como desahogo personal Para todos vosotros Personalmente para mí El canal de José Méndez Y de Juan Méndez Es un desahogo personal Una desconexión total Del mundo La gran ruido en el que vivo Es una auténtica luz En la oscuridad de mi camino Y con esto de verdad Ahora sí que nos despedimos del canal Así que Como siempre os decimos Los problemas Pa' ti Que nosotros vamos a echar un buen vicio A la recreativa ¡Tale! Muchas gracias Jandro Por dejarnos participar En este súper súper especial video Una alegría inmensa Poder compartir en tu canal El canal de Jandro Lion de España Un abrazo Jandro Sí Un abrazo rompecostillas Chao Y Nos vemos pronto ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video!